Alberto Velásquez, habitante de la comunidad tres esquinas, subzona Santa Cruz en Estelí, siempre se levanta temprano para preparar la tierra. Ya ha seleccionado la mejor semilla. Este hombre asegura que este es uno de los mejores inviernos para el cultivo de granos básicos, pero lo motiva algo más. Gracias a Dios, está perfecto el camino, todo está bien para sacar la cosecha, para sacar, bueno, para hacer el bus, miramos el bus que pasa ahí tranquilo, uno como vacía en la carreta ahí, no hombre, ahora está buenísimo el camino. Según estadísticas de la UNAC, Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, en el departamento de Estelí, anual se producen 300.000 quintales de frijoles y 210.000 de maíz. Esta meta se ha logrado alcanzar gracias a los proyectos de mantenimiento y mejoramiento de caminos. Sí, aquí se ha siembra varios productos como frijol, maíz y se necesita para atacarlo también a la ciudad, venderlo. El bus no pasaba, los niños viajan varios kilómetros a pie, había que viajar al centro de salud con enfermos. Son seis kilómetros lo que el día de hoy se ha restituido el derecho a ese mejoramiento de caminos. Son aproximadamente 1.500 protagonistas. Hay una inversión de 2.600.000 cordobos aproximadamente. Estas obras garantizan que los beneficiados aporten con su trabajo dinamizar la economía local y nacional. Jairo Leyva, en Estelí, con imágenes de caros días.